¿Cómo te digo? ¿Cómo te explico? ¿Cómo te explico? ¿Cómo te explico? ¿Cómo te explico? solo para ti. No te explico que insensible es a mí me siento sonreír. No puedo creer en tu carita. Me destrocé por el llanto y la belleza por el que me pone a sorrir. Te bendiste completamente en mi vida. Hay un momento que me esté pensando en ti. Me diste como el agua entregue mis manos para que haya siempre, siempre conmigo. Te bendiste así como no queriendo. Me ilusionaste, me enamoraste y hoy soy solo para ti. Gracias por ver el video.